Damas y caballeros, bienvenidos al teléfono rojo con sabor, el día de hoy un programa muy especial, un programa de inicio a fin, dedicándoselo a una persona que se lo ha ganado. Toda una carrera demostrando a diestra y siniestra, un ejemplo viviente y un ejemplo perfecto de lo que significa jugar y disputar cada minuto con el perfil tigre, un tipo que sudó, que corrió, que luchó, que peleó. Y que sintió los colores, que cada partido lo jugó con el sentimiento a flor de piel, que a veces le hacían el feo, pero cuando lo llamaban, él respondía, levantaba la mano y decía, aquí estoy, para hacerle la chamba, de central, de lateral, quieren goles, hago goles. En clásicos también, José Arturo Rivas Mortera, la famosa palmera Rivas, que el día de hoy ha decidido colgar los botines, ha decidido ponerle fin a una carrera llena de éxitos. El fútbol es muy extraño, pero este caso en específico, de verdad, que llama la atención. Yo no sé en qué parte del mundo ha pasado algo así. La palmera Rivas se va el día de hoy del fútbol profesional como todo un ídolo. Sin los reflectores y sin ser un titular indiscutible, la palmera Rivas se ha ganado un lugar bien merecido en la historia de Tigres. Entonces, ¿en dónde ha pasado algo así? No se lo dudo bastante. El hincha que juega, el hincha que juega, con el que tú en la tribuna te reflejabas, porque la palmera estuvo en las buenas, en las malas y en las peores, y siempre estuvo con los huevos por delante, con la garra que lo caracterizaba. Esa era la palmera, el que no daba ningún balón por perdido, el que iba a dar todo siempre en cada jugada. Y por supuesto, honor a quien honor merece. No tiene nada de malo. Contrario. Y hoy se va la palmera, pero deja un legado para las futuras generaciones. Entonces, que el fútbol hay que sentirlo, que es cierto que se juega con los pies, pero hay que vivirlo con el corazón. Hay que ser apasionado. Y esa era la palmera. Ojalá, de verdad, lo pido con el corazón, que vengan más futbolistas, que sientan el fútbol, que sientan los colores, como la palmera Rivas. Está con nosotros el día de hoy, la palmera Rivas, en el día en donde ha anunciado su retiro. Catorce años y medio vistiendo los colores de tigres. Momentos inolvidables, como aquella pelea en la final contra el América. Anécdotas para aventar para arriba, como aquellos goles en los clásicos. Es que le falta un gol a tigres. Manda la palmera del delantero. Todo eso y mucho más el día de hoy. Preguntas, comentarios, lo que usted quiera. ¿Alguna queja que tengas en la palmera? Yo tengo una. ¿Por qué te retiraste ya, palmera? Mira, la cancha te va a extrañar. Con el hashtag palmera con gurú. Es el hashtag del día de hoy. Rivas con gurú. Rivas con gurú. Es el hashtag del día de hoy. Lo voy a repetir otra vez. Preguntas, comentarios, lo que usted quiera. Con el hashtag Rivas con gurú. Edu Torres y la palmera Rivas, al cual le agradecemos de todo corazón que se haya dado el tiempo para venir. Y justamente el día de hoy, en donde me imagino que el sentimiento está a flor de piel, en donde el corazón es una montaña rusa, donde pasas cada minuto de alegría, tristeza, reflexión, felicidad. Pero hoy estás aquí con nosotros, palmera, y te lo agradezco con el alma. Bienvenido, palmera. Hombre, al contrario, Peyo. Yo feliz de estar en tu programa. Como tú dices, parece como película. Cuando pasan algo malo y en segundos pasa toda tu vida, ¿no? Por tu cabeza. La verdad, ahorita estoy en una etapa de sentimientos encontrados. Hace rato que tuve la junta en el club, darles mi panorama y decirles sí al proyecto que me ofrecen. Pues también, al decir sí, prácticamente dices adiós a tu carrera futbolística, a las canchas. Y la verdad, pues bueno, estuve en mi casa, que es su casa. Esta semana, híjole, ha sido de las más difíciles en sentido que gracias a tú hay trabajo, pero a la vez hay trabajo y te retiras de otro. Bueno, del cual siempre soñaste desde chico, quisiste lograr ser futbolista profesional. Desde hace años que salí de Coaxacoalcos, Veracruz, con esta ilusión. Y bueno, hoy pongo fin a esta carrera. Que bueno, dentro de, podrá decir mucha gente, bien o mal. Como jugador a lo mejor me quedó algo, jugar un mundial, ir a Europa, yo qué sé. Pero, lo que se puede al alcance del fútbol mexicano, creo que lo logré. A lo mejor no tantos partidos como hubiese deseado. Pero creo que me voy con campeonatos y anécdotas que hoy difícilmente muchos jugadores se retiran. Y sin ningún campeonato, ¿no? En sus espaldas. Estoy orgulloso por todo lo que hice. Y lógicamente agradeciéndome. A lo mejor hoy no terminaría de agradecer a toda la gente que me apoyó, ¿no? Pero de corazón sabe que le agradezco porque todo lo que tengo es por el fútbol. Pocos jugadores, Palmera, pueden decir abiertamente, le fui leal a mi sentimiento, a mi club, a mi afición. Como tú lo puedes decir hoy, de frente y ante quien sea. Fueron 14 años y medio. Creo que Tomás Boy y Carlos Muñoz, si mal no recuerdo, la gente me puede corregir. Junto contigo, los que más tiempo han estado en el equipo de Tigres. Sí, así es. Sí, porque por ahí vi unas notas que sacaban 13 años, pero no. Me quitan un año y medio todavía. Estuve 14 años y medio en la institución. Yo siempre dije, fíjate, y no es porque me ofreció trabajo Tigres, pero dije que el equipo que me debutara quería retirarme ahí. Lógicamente hace poco, bueno, tomé una decisión, bien o mal, pero como tú dijiste ahorita, muy leal a lo que yo pensaba. No me arrepiento de haberla tomado. Se queda como anécdota, pero bueno, hoy regreso al club. Mis amores, a lo mejor no en la faceta que yo quisiera, pero feliz e ilusionado por empezar este nuevo reto, ¿no? La pregunta obligada es, ¿por qué retirarte ahora? ¿Por qué cuando a lo mejor mucha gente, y me incluyo yo dentro de esa gente, y lo platicábamos fuera de micrófonos con Eduardo Torres también, te quedaba al menos un par de años para poder estar jugando primera división sin ningún problema? Sí, mira, a mí me quedaba un año con Tigres, de contrato. Lógicamente mi deseo era retirarme. A lo mejor ellos no tenían ahorita en planes que yo regresara a jugar con ellos, es la realidad. Pero no le busqué por otro lado. Te soy sincero, mi cabeza estaba a lo mejor cerrada, puede pensar mucha gente que a lo mejor vete a una de ascenso. Por ahí tuve acercamientos con gente de ascenso. Pero ya luego pensando fríamente, no, dije, quiero terminar mi carrera arriba, sin menospreciar la liga de ascenso, que quede claro, ¿no? Pero dije, quiero terminar mi carrera arriba. Si no es con Tigres, pues bueno, tampoco hay que forzar las cosas, ¿no? Me imagino que Tigres lógicamente analiza eso, me ofrece esta oportunidad, y con gusto la acepto. Pero, ¿qué porcentaje hay también de lo que me preguntas? Tengo una lesión de rodilla. Ok. Que la verdad, fue muy, fue parte de mi decisión. Es difícil, yo quería lógicamente hablar con Tigres para ver si podíamos hacer algo, pero vamos a lo mismo, con cabeza fría, más tranquilo, tú solo. Pero, piensas y dije, no, mejor no, porque el día de mañana no quiero quedarle mal a Tigres, por ser aferrado yo que es seguir jugando. A lo mejor mi rodilla, la lesión que tengo es muy posible que no dé, como puede ser que sí, pero ya no me quise arriesgar. Es la realidad, me hicieron la invitación, tomé la decisión con cabeza fría, y bueno, y mi familia que me apoyó. Palmera, y antes de presentar a mi compañero y buen amigo Torres, ¿cómo te gustaría que la gente de Tigres recordara a la Palmera Rivas? Fíjate que me gusta la frase esa del hincha que juega, digo, a veces me quedaba el hincha que no juega, pero bueno. Bueno, fueron los 90 partidos, ¿eh? Era parte de eso, era parte de eso, como todo jugador, ahí juegas, no juegas, ya sabes. Pero que me recordara, me lo he visto en redes sociales, desde que salió la nota, ya tiene rato, la gente dice, dejó el corazón en la cancha, ¿no? Y te soy sincero, dejé el corazón en la cancha, para gente les puedo hacer un tipo técnico, para otras no, pero bueno, yo sé lo que tenía, mi seguridad que en la cancha, pero eso, ¿no? Que la gente oí todo lo que dice, y si juntamos lo que dice en redes sociales, que dejaba todo, y dejaba el corazón en la cancha, porque la verdad era, yo decía, dos horas para poder demostrar lo que tú sabes, no nos cuesta nada, y mire, creo, que gracias a Dios se quedó reflejado. Edu Torres, bienvenido. ¿Qué tal, Peyo? ¿Qué tal, Rivas? Buenas noches. Mencionas que te quedas con esa frase del hincha que juega, las muestras de cariño que te ha dado la gente durante todo el día y durante mucho tiempo, ¿qué fue lo que le faltó a Rivas para ser un jugador mucho más regular en su carrera? Porque llegaste a ir a selección, estuviste en selecciones menores también, fuiste parte importante de campeonatos, ¿qué te faltó a ti? ¿O fue parte del entrenador o fue del equipo por lo cual no pudiste ser tan regular tanto tiempo? Mira, al principio de mi carrera, mi primer torneo completo lo tengo en el 2005. Pasa eso, y empezando el 2006, empezando mi carrera otra vez, me lesiono. Bueno, fueron dos años, del 2006 a 2008, 2007, que tuve cuatro operaciones. Ahí fue donde me empezó a truncar un poquito mi carrera, y más que nada no mi carrera, mi continuidad. Porque luego de ese proceso de Tigres, del 2006 al 2008, pues prácticamente tuvimos como 11 entrenadores, ¿ves? Sí. Lógicamente llegaba uno que me decía, te conozco, otro me decía, no te conozco. Regresaba, me volví a lesionar. Fue un proceso muy difícil para mí, la verdad. Y en el 2010, ya hasta que llega Tuca Ferretti, digamos, que él ya me conocía, era mi tercera etapa con él también, y la tercera de él en Tigres. Y bueno, hay poco regularidad, pero, digo, sin echarle culpa a nadie. Ya sabes, cuando no jugamos, buscamos culpables para todos, en todas las categorías, hasta en el amateur, que no, porque el entrenador no me quería. Pero aquí te puedo decir que, igual, lesiones me mataron, de pronto, en mi continuidad. Y, pues bueno, ahí sí era la decisión de él, la verdad. Hay una pregunta que mucha gente se hace. Porque muchas veces venías de la banca, entrabas al quite, y lo hacías tan bien que la gente se preguntaba, ¿por qué Rivas sigue estando en Tigres? Entonces, cuando fácilmente puedes ser titular en cualquier otro equipo de la primera división, ¿por qué empecinarte en quedarte en Tigres? Cuestión económica, cuestión de lealtad, ¿qué pasaba por tu cabeza? Porque me imagino que sí, en algún momento hubo una oferta importante. Sí, mira, yo nunca, en entrada nunca tuve un representante. Ok. Para empezar, no sé si eso fue un factor para poder mover. Ves que hoy en día, la verdad, los representantes tienen unas conexiones muy cañonas. Siento que pudo haber sido en parte eso. En parte era la lealtad. Yo siempre dije y tenía la convicción de que el equipo que me debutara me retiraba. Lógicamente, vas pasando años, vas madurando un poco. Bueno, no terminas de madurar nunca, pero ya vas viendo otras cosas. Yo fui cuatro veces a hablar con la directiva y con el mismo Tuca para que me dejara salir a otros equipos cuando tenía ofertas, ¿verdad? Pero ellos me decían, me explicaban, me dabas un punto de vista y me terminaban convenciendo que me quedara. Igual, lo mismo, no me arrepiento. Y hasta el 2017 que fue que se dio mi salida, volví a hablar con ellos, se dio con la gente de Veracruz, porque con Veracruz desde el 2014 ellos me querían llevar. Y yo tenía una espinita, te soy sincero, de ir a jugar a ese equipo. ¿Por qué? Porque yo soy del estado de Veracruz y tenía esa espinita. Fue mi primer equipo donde yo a los 13 años fui a hacer una prueba. Y traía esa espinita a jugar en ese equipo. Lógicamente lo que sigue después, pues bueno, medios malos entendidos y mal. Pero voy otra vez, por eso no me arrepiento. Y en el 2015, que fue uno de los mejores torneos que tuve, que fue Selección, Libertadores, Campeonato de Pumas, para mí, que ese era el momento para que Tigres, si no quería contar conmigo, era el momento para moverme. Claro. Porque supe que hubo varias ofertas por ahí, pero bueno, volvimos a hablar y optaron por no dejar salir. De hecho, hubo una renovación económica y de años, ¿verdad? De contrato. Y pues bueno, no me quejo, gracias a Dios. Pero ya de ahí, pues ya no hubo tanto movimiento. Después de Veracruz ya no. Hay un punto, Rivas, en tu carrera donde tuviste que aceptar que no ibas a ser titular. Donde tuviste que aceptar que ibas a ser el suplente de Ayala, de Yuniño, de Tornilo. Y si es así, ¿cómo lo sobrellevaste? Sí, por la situación. Porque ellos llegan en el 2010 y el 2011 prácticamente fuimos campeones. Desde ahí se te hace difícil. Y la manera que, bueno, Tuca maneja las cosas o sus equipos que ha estado y sus cuadros es muy difícil mover después un once que él determina. Lógicamente yo seguí trabajando de la misma manera, vamos a lo mismo. Yo en esos transcursos no se veía, pero sí me llegué a lesionar. No tan fuerte como fracturas, pero sí eran que me paraban. Siento que él, lógicamente, viendo a los otros que no se lesionaban, y yo, pues creo que fue uno de los factores muy importantes para decir, pues me voy con ellos. Claro. Simplemente. No es que uno sea bueno y otro sea malo. Siento que a mí me cortaba mucho eso. Me volví a lesionar. No sé si me quedaron secuelas de mis lesiones, ¿sí me entiendes? De las del 2005. Sí, sí, todo eso. Fueron cuatro fracturas, toda su operación, y de casi cuatro a cinco meses de rehabilitación. Y siento que eso fue un muy factor para... pues para tener una continuidad muy larga, ¿no? ¿Hubo un momento, Rivas, donde pensaste en tirar la toalla? Ya sea antes de llegar a jugar profesional, o ya estando en Tigres, que has dicho, ¿sabes qué? Ya no aguanto, ya no quiero, ya. Que se acabe. Sí, cómo no. Tuve tres etapas, creo que muy marcadas. Una, lógicamente, mucho más chico antes de llegar a Tigres, que fui a hacer pruebas a Veracruz, Atlas y Pachuca. Y ninguna de las tres quedé. En Atlas quedé para ir a otra visoria. Pero en ese trance de la visoria, fue que me llegué la oportunidad de venir a Tigres. Y fue, bueno, fue mi primera experiencia de querer tirar la toalla. La segunda fue cuando mis lesiones, que te platico del 2006 al 2007, 2008, que me sentí un poco, dije, pues, ¿qué me está pasando? Se me da que esto no es lo mío. Estuve a punto. Y como del 2012 al 2003, 2013, 2012, por ahí, esa fecha también me frustraba un poco de no jugar. La verdad, que siento que yo hacía las cosas bien y no jugaba. Ahí estuve también a punto, así como de desesperación. Llegué a la casa enojado. Desgraciadamente, a veces ha afectado a mi familia porque llegas uno enojado, frustrado, y te desquitas con ellos. Pero han sido los tres momentos que he querido tirar la toalla. Ahora, yo sí quiero dejar algo bien en claro. Porque lo he investigado. Tú sabes, Rivas, que tengo mis fuentes ahí bien marcadas. Y no nada más una, ni dos, ni tres, ni cuatro, ni cinco. Muchas veces decíamos, qué injusto ha sido el Tuca con Rivas. Porque dabas unos partidazos, un lapso importante del torneo o de la Copa en donde jugabas bien, pero llegaba el que estaba lesionado y de buenas a primeras. Adiós, Rivas, a la banca. Jerarquía, ¿no? La famosa jerarquía es cierto. Pero yo preguntaba con gente que ya lleva tiempo y les decía, en ningún momento Rivas, Grillo, porque yo sé a varios que grillan. Cuando no están jugando, grillan. Nombres, nombres. ¿Quieren nombres? No, no, todavía sí. Mejor dejémoslo así, dejémoslo así. Y me decían, nunca fue Grillo. O sea, y tú dices ahorita, yo llegaba a la casa enojado y a veces me desquitaba con mi familia, pero me llama la atención que nunca grillaste. Cuando sabías que también la gente estaba detenida, el jugador sabe. Claro, claro, exactamente. O sea, sabías que tenías las herramientas para grillar. Podías salir a dar una declaración. Claro, y darle comer a la gente. Es lo más fácil para nosotros como jugadores. O bueno, hasta el día de hoy. No, pero sí me ha tocado. Sí me ha tocado compañeros grillos, la verdad. No, no se puede. No, no, están activos. No, te grato. Ya mucho, no. Están activos todavía. Ah, perdón, perdón. No, 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 no. No, 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 no. Prácticamente te desesperabas. Pero no, la verdad, no. Mira, una cosa es la realidad. Lo que se hable ahí, el tuca lo va a saber. Tarde o temprano se va a enterar. Qué fregados te ibas a complicar la vida grillando. O tirarle a un compañero. Si es prácticamente como una familia. Los ves todos los días para que tú estés reventando al compañero enfrente. Si mañana lo vas a ver, pasado lo vas a ver. O sea, no encuentro el chiste de estar reventando entre los mismos del trabajo. La verdad. O sea, lógicamente sí hay de todo, ¿eh? Me imagino que algunos de esos grillos terminan saliendo del equipo por esa situación en parte también. La mayoría de ellos. La mayoría tuvieron que salir. La mayoría de ellos. Son muchos, muchos. Muchos tuvieron que salir, claro. A ver. Porque como dices, tú que has dado cuenta de todo. Rivas, momento más triste en Tigres. El más triste. El más triste es que fueron dos. A ver. La verdad. El primero, mi decepción. Mi primera decepción futbolística la tengo en el 2005 cuando Rayado no se elimina. Sí. Después del Aztecaso, con ese gol del Guille Franco, que no sé cómo le hizo. Hasta el día de hoy lo recuerdo. Estábamos a seis minutos de poder pisar mi primer final en lo personal. Todavía se siente. Sí. Y lo que habían vivido ese torneo. Y cómo habían sacado el América. Y matoclete. Y los que está. ¿Cómo clasificamos? El gol del Aztecaso. Sí. La verdad, todo era un torneo. Parecía la novela. Exactamente. Que esos torneos normalmente acaban como un campeonato. Si no, más recuerdo, calificamos de octavo. Sí. Y es porque le quitaron puntos a otro equipo, ¿puede ser? Creo que sí. A Caguárez. Creo. Creo que sí. Algo así. Ajá. Octavo, sacas el América. Con un cuadro increíble del América, la verdad. Cuando te habían bailado en la ida. No, a mí no. Te habían bailado en el otro lado. Era el otro lado, en el otro lado. Y cómo cerramos eso. Eso fue la primera que me dolió mucho. Y la segunda, híjole, la de Libertadores. De Libertadores, sí. Porque hoy en día, si de por sí hay una discusión a nivel nacional de Tigres, es que sí, ese equipo de la década de todo, con ese campeonato, matabas todo y callabas todas las bocas, la verdad. Hace... Cuando íbamos empezando la entrevista arriba, decías que te había faltado jugar en Europa y jugar un Mundial. Si hubieras podido elegir, hubieras sido estas cosas. Pero, ¿qué hubieras preferido, ganar el Libertadores o jugar una Copa del Mundo? Híjole, buena pregunta. Venga. No sé, se me hace que... Híjole. No, es muy difícil. Es muy difícil. ¿Pasas o qué? Las dos. No, no, me gustaría haber ganado las dos. No, pero una, una. No, una, pues bueno. A lo mejor el club, porque estás más tiempo en el club. Claro. En la Copa Libertadores. Tenemos que ir a un corte. Nos quedamos en Facebook y también más adelante vamos a leer los tweets. Preguntas, comentarios, todo acerca de la carrera de la Palmera Rivas que hoy dice adiós al fútbol profesional. Hashtag. Rivas con gurú. Rivas con gurú. Hashtag. Rivas con gurú. Hashtag Rivas con gurú. Antes del corte, ¿alguna vez lo dijiste? Quiero que lo vuelvas a repetir. ¿Qué le faltó a Tigres para ganar esa Copa Libertadores? Es una palabra. ¿Qué le faltó a Tigres para ganar esa Copa Libertadores? Un poquito de gumbaros, de blanquillos. De huevos. Exacto. Como es, las cosas como son. Sí, un poquito de huevos y un poquito ser maliciosos. Creo que nos comieron, nos comieron el mandado en ese aspecto. Ellos tenían mucho más experiencia para jugar ese tipo de partidos que nosotros. Es nada más. Pero, ¿cómo eso le sirvió para el Tigres que soy? Ah, no, claro. Bueno, a lo mismo. ¿Cancherismo? Todas las decepciones a veces son experiencias en la vida. Y ahorita, mira, después de eso, ¿quién iba a decir que Tigres iba a ser el equipo de la década? Porque para mí, no es porque me ponga la playera, pero para mí es el equipo de la década. No, está muy claro. Porque cuando Tigres pierde esa final, había cuatro años sin ser campeón. O sea, a veces nos olvidamos, Guiñac llega aquí, aquí en Uidam, cuatro años sin ser campeón. Es ahí donde es el parteaguas de la década a partirse. Vamos a un corte, nos quedamos en Facebook. José Arturo Rivas, La Palmera, está el día de hoy en la casa. Corte y regresamos. Corte y regresamos. Porque llegas y la pirotecnia, la gente gritando. Sí, era todo para nosotros. Recuerda que nos tragamos todos. Ahí hubo a quienes les pegaban las piernas. Sí, sí. Yo digo que sí. Sí, pues, ¿cómo no? Pero la verdad, como experiencia a mí, fue más chingón. A todos, ¿no? Digo, para mí, como experiencia, fue chingón. La verdad, hoy en día va a estar cabrón que alguien viva una final otra vez. Sí, muy difícil. La verdad. Muy difícil. Primero que vuelvan a Libertadores. Para empezar. Imagínate, va a pasar unos añitos de lo que pasa eso y llegar. Y luego llegar. Porque cada vez los equipos, lógicamente, sudamericanos, tienen otro estilo de juego, pero lógicamente se preparan. Y sí, y claro, y aparte, digo, Tigres puso todas las fichas en ganar esa serie de partidos. Porque tú das el pase a la semifinal. Sí, sí. El gol a Emelec aquí en el Volcán. Y ya están en una semifinal de Copa Libertadores. Parecía como que el objetivo se había alcanzado en el torneo, ¿no? Exacto, hasta ahí. Era como que ya estamos aquí, ya lo que pasa después, pues, qué bueno. Pero después llega Guiñac. Sí. Después sí, ves que traen a Quino y que traen a Adán y la expectativa tenía que crecer. Claro. Y luego allá pierden también, pierden en Porto Alegre. Sí, sí, es cierto. Y acá vienen y le dan la vuelta y las celebraciones están bien importantes. Que yo ese partido no lo puedo jugar. Vamos a lo mismo, una lesión igual me paró. Me rompió esa continuidad. ¿Cuál de vuelta? El de ida, el de ida. Y yo viendo y para mí los primeros 20 minutos que el Internacional no aprovechó. Si no, nos hubiesen metido unos 4-0 ahí. Sí. Parecíamos bien nerviosos, chamacos de primaria, la verdad. Te acordarás de un Valdivia, uno de pelo chino. Sí, como no, el pelo chino. Pero la verdad nos bailaron, nos bailaron de que no llegábamos y ellos prácticamente en la cocina estaban así. Nerviosismo también. Yo siento que fue eso. Todos vamos a lo mismo, el espectáculo, primera experiencia a nivel internacional como club. Pues bueno, yo digo que sí pesó. Sí, pesó. Gracias a Dios el resultado nos ayudó. Y el de vuelta para mí fue el mejor partido que ha dado Tigres en Libertadores ya en muchos tiempos. Intenso. Totalmente. Un ritmo muy cañón. Fue el partido donde más cervezas se han vendido. Sí, ah, bueno. Aparte por el solecito está bueno. Por el soleo, la emoción y todo. No, no, no. Perdón, perdón, perdón. Perdón, perdón, perdón. No, no, perdón, perdón. Tendremos una noticia. Próximamente habrá una noticia, es correcto. Tema personal. Tema personal que no viene al caso en estos momentos. Cosas más importantes de qué hablar que de mi corazón. Una de ellas es, ya me platicaste, Palmera, ya nos contaste tus momentos más tristes jugando en Tigres. Ahora háblame de esos momentos donde apareció al 100% la felicidad. Si te tuvieras que quedar con uno o un par de momentos, ¿cuáles serían y por qué? Híjole. El primero, no hay pierde, la mi debut. Ok. El 14 de noviembre del 2004, con Neri Pompidio en el Estadio Corona. Todavía me tocó el Estadio Corona. Estadio que me encantaba. El Estadio Corona. ¿Entraste titular o...? Entré titular. La verdad, siempre le he dicho, el debut se dio un poquito curioso y no con la idea que debutara. Es la realidad. Iba a salir a la banca. Ok. No más que el calentamiento, Mar Briseño se lesiona. Y pues no había otro. Le buscaron, le rascaron, no había otro. Y fue que se me da el debut ahí en el Estadio Corona. Y el otro, híjole. Son los campeonatos, pero... ¿Cuál fue el más significativo? Híjole. Es que la va a decir que no quiero arriesgarme, pero cada uno tuvo su... ¿Su sello? Exactamente. Es que uno... Sí, no, no, lógicamente. No, pues, si nos vamos así, creo que el de... Después de 29 años, el primero que me toca. 2011, claro. La verdad. Porque te tocó vivir todo lo negativo. Sí, exactamente. Y como que sacas todo, explotas. No, la verdad. Se me hizo eterna esa celebración. Y para mí fue de los que te marcan más como jugador. La de 2011. Sí. Ahora, hay una imagen que la gente tiene bastante presente en su memoria, que es la final contra la América, la famosa pelea. ¿Quién sabe qué hubiera sido? Únicamente Dios sabe si realmente Tigres hubiese llegado a los penales si no hubiese sucedido esa famosa trifulca. La verdad. Sí, no, puede ser. Porque de ahí surgieron muchas cosas. Sí. De ahí expulsan a... A Golds. A Golds. Cuando Golds no tiene nada que ver. Esa es la verdad. Sí, él no tuvo nada que ver. Nada que ver. A ver, Palmele, ¿nos puedes llevar a ese momento? O sea, ¿qué pasa por tu cabeza? Ya no estás jugando, ya no pasa nada. Ya lo puedo reventar. Ya puedo decir a quién vas a reventar. Puedes decir todo. No, no. Todo lo empezó a la golpe, que quede claro. Sí. Él fue el que empezó todo el cotorreo. Ya tenía literal el partido ganado. Sí. Yo entro justo en el tiempo extra. Ajá. No me acuerdo si es el primero o el segundo. Creo que es el segundo. Sí. Y empezando, también entra Edson Álvarez. Ajá. Y nos mete el gol de cabeza. Mete el gol. Apenas tenía yo 30 segundos, un minuto y cayó el gol. Tiro de esquina. Sí, tiro de esquina. Digo, no es sorpresa. Para ver, pero era costumbre. Exactamente. Exactamente. Y sin saltar. Sí. Fue arrasca así. Fue arrasca así. Pero bueno. De ahí la golpe se ingresa con Guiñac. Sí. Porque en el partido de ida pasó lo del cuello. ¿Te acuerdas? Sí. El famoso cuello. Y quien dijo, creo que algo boludo. Sí. Si no podías, si te dolía mucho no habías jugado hoy. Guiñac se regresa. Ahí se frena todo. Y ahí es donde se viene todo el chanchullo. Ok. Pasa. De hecho, yo separo la gente con Pablo Golds. Y yo le digo. Ah, ahora lo vas a contar tú como un angelito. No, permíteme. A ver. Voy, chocamos él y yo y le digo, van ganando. ¿Para qué chingado se complica la vida? Sí. La verdad. Aparte nos quitaban tiempo nosotros, lógicamente. Ahí, yo me voy hacia la cancha. Y cuando volteo, tenía a mi compadre Andy Delors. Delors. Ah, sí, Delors. Así dentro. Entre, ay, el chaparito morenito que se fue al MLC. Darwin. Darwin. Y otros dos. Y ahí fue donde Riva, en la palmera, se le cruzaron los cables. No sé qué pasó. Y me dejé ir. Y el que atraía aquí de, como gancho ligado, era este Ventura Alvarado. Ah. De esa calza. Y de ahí toda la pelea, no lo suelte. Ah, no. Este es mi. De la desesperación y de cubrirme los otros golpes, porque sí me bañaron. Pues a este canijo no lo soltaba. Y por el cabello, te suelta, me suelte. No. No puedo. Ahorita lo puedo soltar. Aquí te vas a quedar. Y bueno. Y gracias a Dios. Sirvió un poquito para empujar y un poquito ambientar el estadio. Todo. La verdad. Ahí se aprende la gente. Parece que no. Vamos a escuchar. Presuncioso. Pero creo que sí sirvió un poquito. Sí. Claro. Salió como el espíritu combativo, ¿no? El que todos estaban peleando. Estaban buscando algo, claro. Y eso es lo que yo arrancaba diciendo respecto a tu persona y específicamente como futbolista. Ese perfil tigre. Es el perfil tigre. El nunca bajar los brazos, el espíritu combativo de ir al frente. Sí. Y ese eras tú como jugador. Claro. De hecho, hasta el Tuca me felicita en el vestido. ¿Ah, sí? ¿Qué dice Tuca? Así te lo marqué para ver. Así lo entrenamos. Así era. No, porque al lado de mí estaba Guti. Ajá. Y va, lógicamente Tuca, sale de su oficina y empieza a abrazar a todos de felicidades. Viene conmigo Guti está al lado y a Guti le dice, ¿cómo es este cabrón? Fue el jugador del partido. Fue el jugador del partido con esta pelea. Y ya nos abrazamos y todo. Y gracias viejo y toda. Pero recuerdos muy lindos. ¿El entrenador qué más te marcó, Palmera? ¿Y por qué? Ah, pues creo que el Tuca. ¿Por qué? O sea, ¿qué te deja el Tuca? Por su manera, ya ahorita lo voy a ver del otro lado, por su manejo, manejar el grupo. Su manera de manejar el grupo, perdón. Los tácticos, lógicamente, sabe. El viejo es muy inteligente. Todos los años que tiene experiencia, pues, ¿cómo no? Pero el saber manejar el grupo, que es lo que yo digo que un entrenador de primera división, si el 80% sabe manejar tu grupo, creo que estás del otro lado. La verdad, porque me han tocado en Tigres y en Veracruz, muchos entrenadores también. Pero si no sabes manejar el grupo, la verdad, se te va. Se te va todo. Y creo que él fue de los que marcó. Él, La Puente y otros, ¿verdad? Pero creo que el que más, Tuca Ferretti. Pero a ver, por su manera de manejar el grupo. Sí, no, y lógicamente por enseñar. ¿A ti qué te dejó? O sea, si tú me tuvieras que decir, a mí el Tuca me dejó la disciplina, me dejó la técnica de golpeo. ¿Qué te dejó a ti como jugador? Que el viejo nunca se aburría de su trabajo. No, no, es la realidad. O sea, tú lo ves a él y disfruta, disfruta entrenar. No sé si otros entrenadores a lo mejor no. Disfruta la rutina. O se aburre, ¿sí me entiende? Él disfruta eso. O sea, te hace ver... No sé, me voy a un ejemplo fácil. Una larga, un pique de 50 metros. Lo regular, el jugador lo hace, pero a los 40, 45 metros se empieza a frenar. Él no. Él nos hacía repetir si no llegabas los 50 metros a lo que él pedía. O sea, su manera de hacer. Creo que la perfección de él era su plus, pero a la vez también su efecto. Porque él nos hacía... La perfección es mi defecto. Porque exijo tanto que quiero que sea tan perfecto todo que lógicamente no se puede. Hubo en algún momento las tres etapas que te toque con el Tuca, donde tú sintieras que estuvo a punto de que se le fuera el equipo, de que perdiera el control. No, pues yo te digo, no, la verdad. Y desde la primera vez, no. Y la primera vez que le toque, tenía muy buenos jugadores también. A mí me tocó cuando llegó Gaitán. Que Gaitán, digo, sin hablar para mí desde los extranjeros, en su posición, que quede claro, mejor que ella. La verdad. Gaitán. Sí, digo, ya no es otro tema, pero para mí Gaitán en su posición. Porque muchos lo quieren comparar con Guiñá, pero son muy diferentes las formas. ¿Y lo compararías tú con Lobos? Puede ser, porque ellos eran los que armaban. Yo ponía a Gaitán. Yo pongo encima a Lobos. Es que tienen algo ahí personal. Ah, ok, es su amigo, es su compadre, por eso nos está apoyando. Ah, algo así. No quise llegar a ese punto, pero sí. En Miami, en Miami. Correcto, no tiene nada de malo. No tiene nada de malo, no me juzgues, Palmera, por favor. No, sí, sus gustos, cada quien. A ver, nos hablabas, Palmera, de esa Copa Libertadores. Seguramente debe de ser ese gol uno de los más emblemáticos en tu carrera, ¿no? Claro. Partido de vuelta, Emelec. Emelec, sí, ¿cómo no? No, pues cómo no, imagínate. Libertadores, el único torneo que me faltaba meter gol, porque en todos los torneos, si sabes, he metido gol. Yo creo que sí sabes. El día de hoy, la Palmera vino a tomarse una hora de presunción. Adelante, no merece, o se retira, adelante. Es mi retiro, es mi retiro, puede ser mi cumpleaños. Es mi cumpleaños, es mi cumpleaños. Es mi cumpleaños, es mi cumpleaños. Es cierto. Digo, fue uno de los más significativos. Aparte porque así es historia y pasas a semifinales. A semifinales. Que tires, no había pasado a semifinal. Y la va a ser uno de los partidos más intensos con esos canillos. Porque luego nos íbamos a tiempo extra. Sí. O penales. No, creo que tiempo extra. Tiempo extra, imagínate. Se cayó justo. De todos los delanteros que te tocó marcar, ¿cuál fue el más complicado? Para mí hay dos muy marcados. Que cuando yo empezaba, que claro, se hace un chorro. Para mí cuando llega la primera etapa, Chelito Delgado, ahí me toca marcarlo. Yo cuando estaba el Tolo Vallejo. Ahí me tocó el lateral. No, para agarrarlo ese muchacho. Para agarrarlo. A puras patadas. La verdad es que te voy a decir. Ahí sí. A puras patadas. Me acuerdo, casi me expulsan, pero bueno. A puras patadas. Sacamos la misión. Quiero pensar que sí lo paré. Igual perdimos 1-0. De hecho, todo el mío. Pero bueno. Es su cumpleaños. No hayas leído nada, ¿eh? Por favor, a ver los comentarios. Y el otro, también contó lo gallego. Toluca viene y me siento que me marques a Vicente Sánchez. Te dije, ay, Dios mío santo, no puede haber otro. No puede haber otro. De hecho, ese partido lo juego de lateral. Te quieren correr de todo lo que... Y se muere mi papá. Imagínate, qué bueno. Y ahí juego de lateral derecho. El único partido que he jugado de lateral derecho medio tiempo. Y me tocó ese canejo. Dije, Dios mío santo. ¿Además jugaste medio tiempo? De lateral derecho. ¿Y te cambiaron? No, me cambió el lado. ¿Por Vicente Sánchez? ¿O por qué te cambió? Ya no pensaba. Ya no pudiste con él. Creo que perdimos 4-4-1. Creo que me fue mal. Tenemos que ir a un corte, nos quedamos en Facebook. Una pregunta. Con total honestidad, Palmera. ¿Qué entrenador estaba más loco? Porque yo sé anécdotas de ambos. Ah, ya, ok, loco, loco. Loco así que tú dices, la bruja, que las vibras, que porque cambia la alineación borra un hombre en el pizarrón. O el otro que hace más grande el escudo cada que pierden. Tolo Gallego, Mario Carrillo u otro. Mario Carrillo. Mario Carrillo. Sí, no. No hay duda, no hay duda. Es un personaje. Mario Carrillo, yo tengo versiones que me dicen que pleno domingo de descanso te marcaba para que fueras al hotel intercontinental. ¿Era verdad de aquel entonces? Sí, puedo decirlo. Ah, si no creo. Era el Radisson antes de Lázaro Cárdenas. Un viernes, no, un jueves, 10 de la noche. Me marca, José, necesito que vengas al hotel. Ay, yo vivía en Apodaca, imagínate, 10 de la noche. Pero bueno, no hay problema. Vamos. Llego, estaba su auxiliar Gilberto Jiménez, si no mal recuerdo. Te busca y entra al bar. Entré al bar. Estaba el profe en la barra. Y lo único que me dijo, ¿estás listo? Sí. Juegas el sábado. Gracias. Ya te puedo decir. Jajaja. No. Desde Apodaca. No, desde Apodaca. Dije, ¿por qué no me lo dijo por teléfono? Pero bueno, lógicamente, no se iba a decir. No, pues ya ibas a jugar y a ver cómo vas. Aparte, yo venía de una operación. Ajá. De cuatro meses. Tenía 15 días de haber entrenado. Y fue mi primer partido en ese torneo. ¿Y jugaste? Sí, al 60 me expulsaron, no hice ni pleito, me fui porque estaba muerto en el partido. Fue la del famoso quiquinazo de los Backstreet Boys. Ah, sí, 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 sí. Sí, se fue. No, Mario Carrillo, personajazo, ¿verdad? Y hay muchas más. Sí, no. Las de que se limpiaba cuando te saludaba. No, de hecho, ajá, exactamente, él no se saludaba, hermano, del antebrazo. Y si le llegabas a agarrar, pescar en la mano, se la limpiaba. Ah, bueno. Hay mucho, hay mucho que platicar todavía con la palmera el día de hoy. Hoy se retira y el día de hoy también está celebrando aquí con nosotros su cumpleaños. A palmera ríos. Vamos a un corte y regresamos. Yo ni se lo dejaba y que la bruja le decían que por las vibras, güey. Sí. Sí. Y la que a mí me gusta más de todas esas. Que el vato, en el pizarrón, la alineación y a Jesús Chávez. ¿Era Jesús Chávez? Sí, Chávez. Y que siempre lo ponía, güey. Y luego al final el vato. Y lo borraba, güey. Y que el Rony Zarate lo cosía. Sí. O sea, lo buleaba. Sí, güey. ¿Cómo permites que el vato te haga esto, cabrón? Y que como para ir la penúltima jornada, la última jornada, el vato lo mismo. Puso a Jesús Chávez. Y al Rony Zarate. Borrado. Y yo estuve de cándale con el jajajaja. Sí. Siempre lo hacía así al Jesús Chávez. Ay, una es muy buena. Ah, él sacaba pesarrones. Pero sabe mucho fútbol, ¿no? La verdad, a mí me encanta. Son de los que me encanta escuchar cuando hablas de fútbol. Porque se dice cosas muy atinadas y la da a mi respeto. De hecho, por él voy a mi primer llamado a selección. ¿Con quién? Romano Carrillo. En el 2009. Él entra con Aguirre cuando regresa Aguirre. Y yo siento que por medio de él es que me lleva a la selección. ¿Pues es que dicen que él dirige a esa selección? Sí, de hecho sí. Y de hecho a mí me agarró, digamos, fueron tres días, ¿no? Domingo, lunes, martes y miércoles. Fueron para... Pues a mí me agarraba de cuenta como ejemplo para todo de... Empiezan los ejercicios. José. Y empiezan los ejercicios. Y bueno, me traía de chalamba. Pero bueno, se disfrutó igual. ¿Y las temporadas más difíciles? Las del Tolo. Tolo, ¿verdad? Tolo y con Daniel me tocaron las más pesadas. Más pesadas que... Ay, decías, no, ya me voy a hacerle enfermo, me voy a tirar o no sé qué. Me voy a desmayar aquí. Mírate que el Tolo gallego, para mí Antonio Sánchez, bueno, está trabajando en el club. Para mí en su momento fueron de los mejores que tenía demasiada condición. Lo que es Saavedra en su momento. Y Antonio Sánchez eran los que mejor condición tenían. Lo hizo vomitar a Antonio Sánchez. El Tolo gallego. Lo hizo vomitar. Y así quedó, así quedó con su cuerpo. No, no te creas. No, no te creas. No te creas. A mí también. Ah, no hay problema. Ah, no hay problema. Sí, él también. Él lo sabe. Él lo sabe. No se mete abajo. Dicen que te quedas en el programa. La propuesta está en la mesa, pero la palmera eligió otro camino, lo cual se respeta, se le apoya, pero la puerta va a estar siempre abierta. Oh, yo encantado. Pero no sé si me permiten. Sí, claro. Es la diferencia. En Chamagol. En Chamagol llegó a tener un programa cuando estaba en Tigres. Y así le fue. Así le fue. No, es que me imagino que, mira, lógicamente el sentido común. Va a haber un momento que voy a tener que hablar de Tigres. Claro. Y el papá decir, oye, trabajar de Tigres, pues no se vale. De acuerdo. No, estoy de acuerdo. Bueno, quiero pensar que si les digo, me van a decir no de una, me van a decir que no. Sí, no. Y hace sentido, hace sentido. Pero conste grave que el señor me dijo que tengo la propuesta abierta aquí. No, y es una propuesta exclusiva, o sea. ¿Dónde vas a meter? ¿A de tardes? Acábatelo. Donde quieras. Te metemos a bailar también ahí. ¿Las noches del fútbol? También. Puede ser. En la reta. En la reta. Ándale, puse en la reta. Mira, unas preguntas, ¿eh? ¿Habrá despedida? Pues yo también ando preguntando. No, tiene que haber. Sí, tiene que haber, tiene que haber. Y me imagino que tienes que invitar a Peyo. No sé, no sé. Yo me olvidé de las canchas aquel día. Es una anécdota de Peyo, que algún penal. A los panencas, señor. Hay que aprovechar. Está muy dudoso. No es culpa que el portero esté todo gordo y no se haya aventado. El buen... Jorge de León. Sí. El otro me la contó y sigue enojado contigo. Yo también estoy enojado con él. Estoy enojado con él también. Creo que fuiste muy ingenuo, ¿no? La verdad, sí. Sí, fuiste muy ingenuo. Esa es la palabra. Muy ingenuo. Algún día, algún día sacaré un libro con esa anécdota. Para que vean cómo me vieron la cara a mí. Literalmente. Tú ya te la creíste. Me la creí. Pero fueron varios. ¿Para qué te la creías? El Pincarcía, Escudero, Cerda. La Palmera en lugar de Peyo. Me gustó eso. A ver, Jorge Adrián Cortés. Hijo, pasó muy rápido. Jorge Adrián Cortés. Me quiere sacar ya. El lugar de Peyo. Víjate, víjate. ¿De qué es el ecuado? Jugo verde, compadre. Mi compadre William. Jugo verde nada más. Para mantener bien alimentados a los bebés. ¿Qué más? ¿De qué licuado? Edu, métete al hashtag. Ah, sí. Palmera adentro. Hashtag Edu fuera. No, no puede ser. No, no, ¿qué pasó? Otra vez, no. No, no, si es el señor el rey de los números. De hecho, aunque no lo crean, le hablo cuando necesito una estadística. Correcto. Cuando haces en la 17, háblame. ¿Ve a ver qué? Ahí voy a andar con el Jonathan Cendis y todos los buenos jugadores. Y los videos. Los videos también. Gracias por tantos increíbles momentos, Palmera. Hay una sola. Dice Yuks Yuks. Eso chingo. Este vale. El que tenga negocios, tacos, lo que quiera, me puede invitar ya. Ya puedo comer lo que quiera. Ya puedo comer lo que quiera con gusto. ¿Cuál fue el nutriólogo más exigente que tuviste? ¿Viste a lo que se llama Ray? Y antes de luego un peruano, lo tengo entendido, ¿no? Sí, este Enrique Vera. Sí, Enrique Vera. Los dos eran muy buenos, ¿no? Sí. Enrique era muy de deporte. Triatlón y ese tipo de cosas. O sea, Diego y Ray también muy móvil. Me tocaron otros que sí eran bien flojos, pero esos dos para mí eran los que más, los que no rescatables, sino los que hacen bien su trabajo. Ahí te va a tocar uno en Fuerzas Básicas. ¿Tú lo conoces, verdad? Barajas, creo que es apellida. Peño. Sí, Barajas. También es bueno. Suerte, vaquero. Híjole, este vaquero. Ya voy a decir hasta vaquero, fíjate. Pues no estoy mal. Piteado. Botas. Buena bota. Bota tribalera. ¿Así deberías ir a dirigir? Sí, así voy a ir. Ya estamos de regreso. A ver, vamos al Twitter. Nada más preguntas rápidas. ¿Qué hace la gente también? ¿Alguna vez la palmera tuvo un problema con un compañero? No. No, no, nunca. ¿Nunca? No, no, digo, normal así. No, no, pues no. Normalmente le interés cuadras. Pero dos puertas, sí, no. Vuelta, no. No, no. Mira, pregunta Joaquín. ¿Rivas va a sustituir al Tuca Ferretti en el 2021? ¿A poco? Ah, te estás preguntando. Yo tampoco lo sé. No, no me compliques la vida ahorita. Espérame. Vamos empezando. Vamos empezando, compadre. Pero claro que te encantaría. No, claro. Mi día es trascender también como entrenador, ¿verdad? Lógicamente. ¿Habrá despedida? Yo sí quisiera. Lógicamente tengo que sentarme con Miguel, que es el jefe, y veremos de qué manera. Bueno, lógicamente a lo mejor lo que pedía se escuchaba un poquito complicado, que me registraran y jugaron que sea 10 segundos de un partido oficial. A lo mejor se ve muy complicado. Sí. Pero si no, mi sueño es despedirme en el estadio, en un partido oficial, lo que quieran hacer, pero ahí. Partido de homenaje, no tanto, no me gusta tanto. ¿Ah, no? No digo no. A ver que a lo mejor luego me esté trabando mis palabras. Ah, no decir. Sí, exactamente. A lo mejor te digo no, no, de machito, machito, no. Nunca, nunca. Pero sí despedirme. Aunque sea la inauguración de este torneo, no estaría mal, ¿no? No estaría mal. Yo creo que es el momento justo, es el momento exacto. Y para decir adiós a la gente y tal, y llorar por última vez en ese estado. Y ese día la palmera llora, y al final Guiñac supera a Tomás Boy. O sea, haría redondo. Le daría bien. No, a lo mejor le hagas todas Rivas ese día. Es que sí es cierto también. Tienes que pensar en eso, Rivas, ¿eh? Es cierto eso. O que no juegue Guiñac, o juego por Guiñac. No, también. Digo, ¿cuál está delantero muchas veces? ¿O es qué va a pasar? ¿Qué tal se trae ahí? Dice Yuri Villarreal, gracias por tantos increíbles momentos. Palmera, solo hay una. Abrazo, eres grande, hermano. Víctor García, de los pocos jugadores que nada le puede reprochar. Un abrazo al cien por ciento, palmera tigre de corazón. Gracias, gracias. Dice Mario, suerte, Rivas. Quítenme esa foto, por favor, disculpen. ¿Esa foto qué? Mira, de hecho, ahí estoy, al lado izquierdo mío. Estoy con el director deportivo de Rayados, Carlos Vela. Con Carlos Vela. Tengo muy buena amistad con él. Oye, a ver, ahora, si hay una relación con el director deportivo de Rayados, si te invitaron a trabajar en fuerzas básicas o en primer equipo ya. Fíjate, como me está complicado. Chicharrón de Eduardo Torre. No, 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 fíjese. Pero viene a ti. Viene a ti. Fíjate, la agarré con trapeño, pero igual me puedo cambiar de lado. Es mi cumpleaños, no. No tengo que contestar eso. No le pensé en el problema, no contesto. Mira, dice Fabián García, Palmera, soy rayado, pero mi respeto es para ti. Una pregunta, ¿algún jugador que te haya costado más marcar? Ya lo platicábamos, ya lo mencionaste. Bueno, el jugador de Rayados, ¿qué más te costó marcar? ¿Chelito? Pues dijo Chelito. No, pero Chelito. No, pero ya me tocó ya Chelito, ya hacía las últimas. Casi ya me la pellizcaba. Este, ya, aguas. Su cumpleaños, déjame. Su cumpleaños, déjame. Tengo que agrandarme un poquito. Este, no, Suazo, Suazo. Suazo y Guille. Suazo y Guille. Suazo y Guille, la verdad. ¿Con qué jugador rayado tuviste algún tipo de antipatía? ¿Algún tipo de enemistad? O sea, ¿quién decía, este cabrón no quiero ver? Por fuera porque lo saludaba, aunque lo veía, lo saludaba. Pero en su momento, con Baloy, nos decíamos de cosas, porque chingaban, el muchacho estaba muy fuerte. Sí. Pero con él, con Cristian Martínez, fíjate, siempre nos tirábamos ahí adentro, pero por fuera. Te vas a estar topando, ¿eh? Hasta le pedí su playera, porque era mi amuleto. Ah, ¿sí? Un día se ofendió porque le dije, eso es mi amuleto, pero era el único que le metí a goles. Es que le hiciste dos, sí. Bueno, el primer. Y con Teco le hice. Ah, también. Y con Teco le hice en el dos mil o dos. Oye, oye, Rivas, antes de despedirnos, inicias tu carrera como entrenador, como auxiliar. Auxiliar, sí, como auxiliar. ¿En la sub-14? No, no, como auxiliar en la sub-17, con Ángel Cervera, y de entrenador en la tarde con los chavos de 14 años. ¿Cuál es el proyecto que tiene Tigres para ti? ¿Qué es lo que te proponen en esto? No, de entrada ir aprendiendo. Ir, lógicamente, con la sub-17, que para mí se me hace una buena categoría. Sí, claro. Porque partes para los chavos lleguen un poquito más preparados o maduros, la verdad. Y, pues, lógicamente eso. O sea, ahorita es aprender, ¿no? Nos podemos tirar campanas al aire, la verdad. Yo también te diría, y sería una tontería hablarte de mucho más. Yo quiero aprender, y me enfoqueando con los profes, porque tienen añísimos ahí. Ángel Cervera tiene más de, creo que, no sé si 20 años ahí. Pero en el Lizondo también. Sí, sí, en el Lizondo, que es de los más recientes, pero también tiene buenas cosas. Pero imagino que la línea que sigue, o más o menos que he platicado, es más o menos la del primer equipo. Llegar en un momento al primer equipo. Exactamente. No, no, no yo, sino, bueno, lógicamente, un día. Pero me refiero que todas las categorías tratarán de jugar de la misma manera. De la misma manera. Para que no les cueste a los chicos subir y, como que, ¿qué onda, verdad? ¿Qué es esto? Tener una identidad. Exacto. En todos los aspectos. Y quién mejor que tú que conoces a la perfección. O sea, hasta eso, fíjate, se me acomodó. Queda como anillo al dedo. Exactamente. Bueno, hay demasiados comentarios. Una vez más, vamos tendencia con el hashtag Rivas con Gurú. Lo va a leer todo Rivas, ya me lo confesó en la noche. Eso. Va a estar repartiendo likes. El hashtag es Rivas con Gurú. Palmera, desearte de todo corazón el mejor de los éxitos. No te lo tengo que decir, pero lo quiero repetir. Porque te lo he dicho a ti personalmente y lo quiero decir públicamente. Sabes que sería un sueño para nosotros, en lo personal, que trabajaras algún día en esta mesa, con estos compañeros. Que hagamos un gran equipo. Pero también sabemos que tus sueños son primero y te vamos a apoyar hasta que el barco se hunda. Aguas con él, Torres, porque ha hundido varios. Aguas nada más. Mucha suerte en el sub-17. Sí, sí, sí. Ya me imagino. Ya empezó, ya empezó, ya empezó a hacerlo. Oye, pero de aquí Lucas Ayala se fue al primer equipo de Atlas. Es cierto. Ah, o sea, traíla, traíla, traíla. De aquí en Tocantilla se fue como directivo a Chile. Lucas Ayala al Atlas. Así que, digo, si por ahí está todo es... No, digo, por cualquier cosa. Y nos hablas. Vengo con ustedes. Correcto. Nos hablas. Palmera, es tu casa. Te queremos bastante y gracias de todo corazón por haber venido justo el día que anuncias tu retiro de las canchas. Hombre, al contrario, gracias por la invitación, hermano. Y esperamos ser la última, ¿no? Que nos veamos antes de que me firmen mi contrato aquí. Ya, ya, ya. ¿De cuánto estamos hablando? No te creas. No, está bien. Tú ponle la cifra. A ver cómo la conseguimos. Y lo último, antes de irnos, como se lo dije a Lucas Ayala, no te vamos a papachar. En algún momento hay que criticar fuerte a la Sub-17. No te quitale muy tarde. No te quagga teShot. No te quagga, ya. No me estoy en的. Y me hacerundem. No te quagga, no te quagga. Y lo primero pasa, ¿sabes? No te quagga siempre le make a cap él, ¿no? Gracias. 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 Gracias.